Miguel Ignacio, déjame felicitarte, ¿ah? La idea del toldo estuvo genial. Era la única manera de tapar a los vecinos. ¿Y esa bulla? Miguel Ignacio, ¿me puedes decir qué está pasando? Son nuestros vecinos. Ay, Dios mío, no han contratado una banda. Me muero, me muero. Estos son más provincianos de lo que yo pensé. El toldo no sirvió de nada, Miguel Ignacio. Tú tienes la culpa por regalarles la casa. En vez de discutir, busca la forma de callarlos. No puedo hace un rato discutir con ellos. ¿Quieres que vaya yo? Claro, tú eres la madrina. Tú los dejaste ahí. Tranquilos, tranquilos. Eso lo arreglo yo. ¿Te conviene ir? Ahí vive una personita que conoces. Ya regreso. Miren, ya va a pasar este inconveniente. No se preocupen, por favor. Disculpen, pero sigan disfrutando de la fiesta. Buenas, buenas. Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Qué bonita reunión. Felicito, linda. Señor, ¿tiene invitación? Hijo él, hijo. Si los del frente piden invitación, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Muchachos, no seas mal creado, por favor. Brunito, qué bueno que hayas venido. Por favor, pasa. Él es mi invitado. Pasa, por favor. Gracias, Nelly. Eres muy amable. Pero no me puedo quedar. Están llegando los invitados. Y mi hija todavía no baja para la fiesta. ¿Entonces qué? ¿Qué quiere aquí? Mira, Humbertito. Gilberto. Ah, está bien, Gilberto. He venido porque mis invitados me están pidiendo que, por favor, si tuviera la gentileza, la amabilidad de bajar un poquitito más la música. ¿Qué quiere aquí? A mí no me molesta, ¿no? Yo soy hincha, soy fanático de la música del interior. Sí, claro. Y yo, yo, y los burritos. Me encanta, me pasa. Pero no todos comparten mi afición. Y hay mucha gente mayor en la música. Eso sobre todo. Así que, por favor, les reitero, les ruego, ¿podrían bajar un poquitito el volumen de la música? ¡De ninguna manera! Ya, cállate, Gilberto. No te preocupes, Bruno, que la banda va a tocar más fuerte. Qué amable que eres, Nelly. Muchísimas gracias. Pero... Gracias. Escapas un ratito. Sí, sí, sí. Y perdonen, discúlpenme si los he importunado. No, no. Permiso. No, no. Permiso. Siga, siga, siga. Chao, chao, chao. ¡Oy, mujer! ¿Por qué le has dado gusto? Yo estoy de acuerdo con mi mamá. El señor Bruno siempre ha sido un caballero con nosotros. Por supuesto. Sí, sobre todo conmigo. Ay, sí, tía. Por supuesto que sí. De esa casa, el único que vale la pena es Bruno. Ajá. Bueno, ahora sigamos con la fiesta. ¡Un repito, repito! ¿Se va a poder poner? No, también. Tres puntitos más abajo. ¿Ya? 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 ¿Ya ven? ¿Listo? Gracias, Bruno. Soy de lo que usted sigue convincente, ¿eh? Porque esa gente es más cerca. Mucho. ¿La falta de los leyes? ¿Ah? Gracias.